Por completarte me rompí en pedazo Me lo vertieron pero no hice caso Te di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebasó el vaso No me digas que lo quieres Eso parece sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que vienes tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Ya no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de los caras no la soporto Porque pone las manos al fuego por ti Me tratas como una más de luz a los ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los ojos rojos De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que vienes tu vaso De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Pero si los coincidiste que vienes tu vaso Lo silento sino que vienes tu vaso Como antes, tu de pala apoyándote del volante Que mamá es tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que ves la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes, tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes, tú vas 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 Gracias por ver el video.